¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se la estén pasando bien. Mi nombre es Arony Pío Aral y el día de hoy les voy a enseñar a hacer este avión de papel que fui diseñando esta semana, al cual le voy a poner por nombre Planeabúmeras 1.0. Y bien, la idea de hacer este diseño era poder realizar un avión de papel que al momento de lanzarlo regresara donde está uno, ¿no? Todo esto surgió porque hace un par de semanas estaba viendo yo un video de aviones que eran boomerang pero todavía no logro realizarlos bien o no los lanzo de la mejor manera. Así que dije, bueno, ¿cuál sería la manera de realizar un avión que al momento de lanzarlo regrese con uno? Así que este es mi primer intento. De hecho, no regresa a donde está uno pero sí tiende a dar una curvatura bastante interesante. Ahora sí, comenzamos. Muy bien, para este diseño en particular estoy haciendo varias pruebas. Hice unos 5 o 6 modelos previos. Así es como es. Muy bien. Pero los vamos a ir viendo. Este, muy bien, para hacer este Planeabúmeras 1.0 vamos a necesitar una hoja tamaño carta o A4. y vamos a comenzar doblando la hoja a la mitad por el lado más largo y presionamos. Doblamos. Vamos a desdoblar acá. Le voy a dar vuelta al papel. Aquí lo voy a dejar. Muy bien. Ahora voy a llevar esto de esta manera y esto acá, así. Ahí estamos. Muy bien. Ahora vamos a doblar esto a seca procurando que se topen las esquinas de este lado y de este otro lado, aquí abajo. Aquí abajo. Y marcamos. Vamos a marcar bien. Voy a desdoblar. La idea está en que doblemos precisamente aquí en la base de este triángulo, por así decirlo. O de este cateto del triángulo. Creo que está mejor dicho así. Muy bien. Marcamos bien. Ahora voy a llevar esta esquina hacia el centro y voy a marcar no todo. Sino procurando que llegue hasta este punto, ¿sí? Solo este pliegue de aquí hasta acá. Vamos a ver bien. Y ahí estamos. Ahora lo que vamos a hacer es que esta parte se va a abrir y esta esquina se va a alinear con la que está aquí abajo. Y presionamos. Ahí estamos. Lo mismo hacemos de este lado. Voy a llevar esto acá hacia el centro. En este centro, aquí está el centro. En este centro. Vamos a marcar. Acá se siente, realmente se siente el papel cuando llegamos hasta ese punto. Desdoblamos y tenemos toda esta marca. Aquí hacemos esto. Esto se viene hacia abajo. Y presionamos. Ahí estamos. Ahora esto, esta capa la voy a hacer hacia este lado y hacia arriba en este caso y esto hacia abajo. Y esta esquina la voy a llevar hacia acá afuera, siempre guiándonos de esta y esta otra esquina. Lo marcamos bien. Muy bien. Aquí voy a hacer este pliegue aquí hacia adelante. Pero lo que busques. Vamos a ver. Lo voy a hacer aquí. Voy a marcar aquí esto así. De tal manera que esto se pueda marcar aquí. Le damos vuelta y en donde esté esa marca llegamos a esta esquina. Luego, sobre esta horizontal, vamos a doblar hacia adelante. Así. Nos tiene que quedar esta parte así en zigzag. Lo voy a repetir. Marcamos este punto. Le damos vuelta. Esta esquina se viene hasta este punto que acabamos de marcar. Luego nos guiamos de esta horizontal y doblamos hacia abajo. Y para finalizar, este triángulo que está acá lo vamos a doblar hacia abajo. Muy bien. Estando acá, esto lo doblamos aquí hacia arriba. Y nos tiene que quedar esta forma. Muy bien. El pliegue de las alas es en diagonal. A partir de este punto, hacia acá arriba. Interesante. La verdad es que nunca probé hacerlo con las alas horizontales. Creo que eso lo voy a intentar hacer y a ver qué tal me va. Muy bien. El pliegue es en diagonal, como podrán ver. Marcamos bien. Le damos vuelta. Y doblamos esta y nos guiamos de este mismo pliegue. Bien. Procurando que quede lo más simétrico posible. Muy bien. Aquí estamos. Esta es la parte de las alas. Voy a desdoblar y voy a regresar a esta parte. Teniendo ya esta marca que vemos acá, del pliegue que hicimos acá en diagonal, vamos a doblar esto a partir de este punto, hacia arriba en diagonal, también yéndonos del punto que está acá. Y marcamos. Voy a desdoblar acá. Y este pliegue que acabo de hacer lo vamos a hacer, abrimos acá y lo vamos a hundir acá. Ahí estamos. Regreso a esta parte de las alas. Esta otra acá también. Y esta la voy a marcar. Acá se construyen unos alerones, procurando que sean más o menos de un centímetro de de ancho. Le damos la vuelta y aquí repetimos el procedimiento. Bajamos bien. Y acá, esta parte la bajamos de tal manera que quede así. Y lo mismo a este otro. Y esto nos queda así. Y así es como después de algunas pruebas resulta siendo este Planea Boomerang 1.0 buscando que sea un avión que regrese a donde está uno. Y bien, así nos quedó nuestro Planea Boomerang 1.0. Algunas recomendaciones como indispensables para el lanzamiento del avión es que no lo vayan a lanzar con mucha fuerza o con fuerza por así decirlo porque tiende a destabilizar su vuelo. De hecho, por la cualidad de las alas y cómo está diseñado tiende a planear bastante bien. Algo de lo que hay que recordar es que el avión no está diseñado para volar lejos. O sea, no es un avión de larga distancia. Sino que el diseño lo que busca es que de un giro. ¿Sí? Cuando lo lancen traten de lanzarlo de manera inclinada sosteniéndolo más o menos por acá o si pueden lanzarlo también desde acá. Siempre buscando esta inclinación. Lo pueden lanzar con cierta inclinación hacia abajo de tal manera que pueda volar y hacer la curvatura. O también lo pueden lanzar inclinado hacia arriba. Eso sí, en un lugar que sea amplio y que tengan ustedes bastante espacio para que pueda dar vueltas. He hecho unas tres, cuatro pruebas con tres, cuatro tipos de gramajes diferentes. Sí recomendaría que lo hicieran con un gramaje entre 40 y 60 gramos. Algo un poquito más grande, tal vez 80. La curvatura o su tipo de vuelo tiene que ser un poco más restringido. Pero también pienso que va en función de cómo se construyen los alerones. De momento sigo haciendo pruebas, así que hagan pruebas también. Déjenmelo saber en los comentarios qué fue lo que les pasó, qué fue lo que les ocurrió y cositas así. Así que si les gustó el video, por favor denle like, compartir y recuerden suscribirse. Cualquier cosa está en la orden, pasen un excelente día.